Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo regresar Y no pueda las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo No perdamos más el tiempo, acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo La vida es solo un momento La vida es solo un momento Imagina Imagina quién te está la decisión Ahora abre los ojos Aquí estás Aquí estás Aquí estoy Vivámoslo No perdamos más No perdamos más el tiempo, acéptalo Te siento equivocado Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado Y vámoslo No perdamos más No perdamos más No perdamos más